Entérate 24 con la mejor información ¿Sabías que la super banda de rock Metallica comienza hoy lunes una serie de conciertos a través de sus redes sociales en YouTube y Facebook? Con el hashtag Metallica Mondays, esta legendaria agrupación busca entretener a sus seguidores y también recaudar fondos para ayudar a combatir la escasez de materiales en la lucha contra la pandemia. No te puedes perder estos super conciertos que se estarán transmitiendo en vivo todos los lunes a las 8 de la noche hora de Venezuela. Hoy se transmitirá el concierto Life in Paris, realizado en septiembre de 2017. Hashtag Metallica Mondays Recuerda, cuídate y protege a los tuyos del coronavirus. Quédate en casa. Si quieres conocer más de estas y otras noticias, visita entérate24.com Actívate en nuestras redes sociales y mantente informado. Entera de 24, veracidad en la información.